Música 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 Oye, no sé qué os parece, pero a mí me ha parecido interesantísima la incorporación de las vértebras al cráneo del hielo. Porque supone como la investigación científica, ese minucioso análisis del registro, nos permite ir construyendo su cuerpo cada vez más, ¿no? ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí lo que más me ha gustado ha sido poder ver por primera vez un pie de un homo. Que parece que estamos acostumbrados a que solo tuvieran cara y por fin vemos su pie y vemos que no deja de ser un pie humano, ¿no? Y la verdad es que me ha dejado alucinado. Como es increíble ponerte eso también cara a cara a las herramientas que ellos utilizaron. Que aquí se ve toda la evolución a través de las diferentes piscinas. Vamos a ir viendo cómo hemos ido mejorando tecnológicamente y cómo nos hemos ido adaptando al medio de piezas que han marcado unas delientes, pues como el Cali. Lo de frente a ti siempre es un motivo de alegría y de satisfacción totalmente.